Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que youtube te avise cuando se suba un nuevo video y así no te pierdas de ninguna noticia de tu rapero favorito ¿Qué tal banda? En esta ocasión les traigo este video pues muchos de ustedes me han estado preguntando y si también me han estado pidiendo que hable sobre este tema y pues el tema es el siguiente ¿Quién es Arian Music? Arian Music se ha dado a conocer por MCDAO, si, porque es quien produce las canciones de MCDAO Arian Music es una casa productora a la cual tiene firmado a varios artistas, si nos metemos en la información que nos brinda Facebook sobre la página nos encontraremos con lo siguiente que dice ¿Quién es Arian? Arian es el fundador de un grupo de compositores, productores y músicos creado para estimular los sentidos del espectador Hay 7 artistas oficiales en Arian Corp, de los cuales solo se han dado a conocer MCDAO, Mitchell Groma y Bones Los próximos artistas vienen en camino preparándose para salir a la luz ¿Quieres saber más? Búscanos en las redes sociales como Arian Music Y pues los más artistas hasta el momento también conozco a Maury Anaya, los demás pues no sabría decirles Como notaron no hay mucha información acerca de quien realmente está detrás de Arian Music Pero pues recordamos en la entrevista que le hice a Místico de la Mente en Blanco que si no la has visto pues mírala Místico dice que el último que recuerda de este Wend es que estaba produciendo Aldavo Y pues quien produce Aldavo es Arian Music Así que esto quiere decir que tal vez Arian Music sea realmente Wend del Código 36 Pregunta Ismael Ocampo ¿Qué pasó con el Wend? El Wend pues... Me puede rapear Yo lo último que supe fue que ahorita el bato anda produciendo Aldavo Este, ya alguien que diga Wend Este vato quiere que lo conozca por su nombre como Israel Y pues sigo por él y pues ya era lo que le gustaba la música También varios compas me han confirmado que si es Wend En si realmente no les puedo confirmar que si sea Wend ¿Por qué? Porque no tengo las pruebas suficientes Pero hay una gran posibilidad de que si sea Wend quien está detrás de Arian Music Solo esperamos a que un día lo digan o que algún día salga la luz Así que sin más que añadir Saludos Banda Banda recuerden participar en esta mega rifa Ya que se está rifando un smartphone Note 8 Un smartphone Note 5 Y un micrófono Blue Yeti color rojo Participar es tan sencillo como suscribirte a los tres canales que están aquí abajo en la descripción Para participar debes estar suscrito a los tres canales Y compartir este video en cualquier red social que tengas Y recuerda hacer los pasos al pie de la letra debido a que si no es así No habrá premio así que participa suscríbete y suerte a todos